Las comparaciones con tu hermano supongo que deben ser normales para ti, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, estoy acostumbrado ya, hay gente que dice que yo soy mejor, pero bueno, mi hermano está en primera división, la verdad es que él se lo ha ganado, está ahí arriba y yo pues mira, aquí también me divierto. ¿Tú te habías marcado la meta de llegar a la primera división o simplemente con jugar domingo a domingo ya eres feliz? Bueno, a ver, yo cuando soy joven, pues como todos los jóvenes, siempre intento llegar a la primera división, hacer lo mejor posible, tener la suerte de estar ahí arriba, pero bueno, una vez que ya van pasando los años y no llegas, pues bueno, con tal y divertirte ya. ¿Disfrutar del fútbol no hace falta estar en primera división? No, la verdad es que para disfrutar hay que estar en un buen equipo, saber a lo que se juega, y por ejemplo aquí en San Cugá lo que se quiere es jugar a fútbol y bueno, mira, ya sí estamos haciéndolo, ¿no? Yo por lo menos me estoy divirtiendo. ¿Cuál crees que es el objetivo para tu equipo hasta final de temporada? Bueno, nosotros vamos a intentar subir, ¿no? Tanto sea primero como segundo, ¿no? Haciendo la promoción, pero bueno, quedan 12 partidos y todavía no se sabe nada. Vamos a luchar por subir el año que viene a la primera división. La escena económica afecta mucho a los equipos y sobre todo a los humildes, como tu hermano que está en un equipo de primer nivel, supongo que también le afecta, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, la crisis es para todos, ¿no? Tanto en primera división, excepto un par de equipos, que bueno, que también tienen su crisis, ¿no? Todos los demás están en crisis. Hay un equipo que puede tener más dinero que otro, pero la crisis ha afectado a todos. Bueno, hablando un poquito de Raúl, ¿cómo le ves en esta nueva experiencia allí en el Rayo? Bueno, él está allí, pues mira, para disfrutar del fútbol, ya los pocos años que le quedan, ¿no? Y bueno, y allí está a gusto, lo está divirtiendo, lo está pasando bien y bueno, y como siempre está marcando. ¿No se cansa de hacer goles? No, bueno, la verdad es que es su trabajo, ¿no? La de hacer goles y él lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y bueno, cada año pues que meta todo lo que pueda y así pues disfrutará más. ¿Crees que le queda aún mucha cuerda? Hombre, yo lo veo muy bien, físicamente, ¿no? O ahora este año, bueno, no sé, no sé si lleva siete goles ya, si es o siete. Y muy bien, lo veo físicamente muy bien, ¿no? Yo espero que por lo menos dure un par de añitos más, pero bueno, eso ya depende de lo que quieras decir. ¿Qué opinión te merece que tu hermano sea considerado uno de los mejores jugadores catalanes, por no decir el mejor? Bueno, pues orgulloso, ¿no? Tanto yo como mi familia estamos orgullosos. Ya de pequeño ya veíamos que despuntaban, ¿no? Y bueno, ahí la primera división y no ha fallado, ¿no? A nadie, yo creo. Ha marcado todo lo que les ha podido, ha sido un estandarte en el espaldador y bueno, y ahí está. Por parte personal, el trabajo ha tenido que ser increíble, pero el apoyo de la familia también debe ser importante para llegar a donde está. Sí, bueno, nosotros somos una familia humilde, ¿no? Que siempre nos hemos apoyado y bueno, él ha llegado ahí donde está y bueno, todos orgullosos y todos contentos. Gracias.